Porque no quedó como que con mucho aire Ok chicas Ok tranquila chicas Tranquila mamacita Tranquila Cálmele, cálmele Tranque, tranquila Tranquila Ok ahora vamos a conocer Al siguiente chico Que está dispuesto A llevarse su media Mara naranja esta noche Recibimos Escuchen bien Chicas, escuchen bien ¿A quién de ustedes les gustan Los hombres de dinero? A ese hombre que le dé Y le cumpla todos sus caprichos Todos sus deseos Que la lleve de viaje Alrededor del mundo Que le regale flores Pero no flores cualquiera Sino con un diamante Alrededor del mundo Ok ahora vamos a conocer A nada más y nada menos que Al millonario Él es el millonario Un hombre de negocio El título de Dari 19 años de edad Y 19 años de edad Él es el dueño De 132 Empresas Y mira como suelta el dinero Y como que no vale nada El millonario Dice que es banquero Él es Mírenme 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 Uy regala dinero También Mírenme Mírenlo 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 El millonario Yo creo que Todas las chicas Se van a pelear Por él Mírenlo Mírenlo La capital En empresas Grandes Como Amazon Facebook También Es Inversionista De Space Space Y Como sobrenombre Le dicen El niño De oro Solo busca Encontrar El amor De su vida Con usted Su nombre Dandy El millonario Que viene dispuesto A llevarse No por su belleza física Sino con su dinero A cualquiera De ustedes Chicas Y viene Regalando Billetes Billetes Uy Este chico Parece que va a ser Uno de los afortunados De la noche Todas las mujeres Lo desean Y todas Quieren Con él Uy Mírenlo Ni siquiera Han comenzado Y ya tiene A todas las chicas A sus pies El Millonario Se lleva Un beso De cada una De ellas Uy 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 Y viene Regalón Viene Regalando Mucho dinero Y solo Billetes De a cien Papá Ese no anda Jugando No anda Jugando Uy 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 Ahí si tiene Donde poner Papá Ahí si tiene Donde poner Y con la mamacita Miren Que mamacita Uno de los hombres Más deseados De la tarde El Millonario El Dari Millonario Uy 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 Miren 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 Ahí se quedó Más tiempo Será que le gusta Será que Ella será La chica De su sueño Esta tarde Uy 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 Es millonario A ella no le importa nada Más que Regalar su dinero Uy 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 Jajaja 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 La ha dejado caliente A esta mujer Jajaja Jajaja Y más dinero Jajaja 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 Anda Regalando dinero Y otra cosita Por doquier El millonario Miren Hasta de abanico Le va a servir Esta Ok Ahora Vamos A conocer Al siguiente Chico Que va a estar Luchando Por llevarse El amor De su vida A casa Vamos Vamos a recibir Nada más y nada menos Que Al ranchero Ok Con 40 años de edad 30 años de experiencia Ganando títulos internacionales Enseñando su charra En toda la plaza del mundo Él es El sol caliente El mariachi El mariachi Veamos si todavía aguanta estos trotes El sol caliente De México Ok Ahora Vamos a recibir Al siguiente Chico de la noche Él es Nada más y nada menos Que The police El policía Señoras y señores Es un chico muy guapo Muy atractivo Un cuerpo Que cualquiera Desearía Por eso está En las fuerzas Del orden Y la ley 25 años de edad Con más de 122 capturas Inocentes Pero lo que más Le gusta Es salvar Y llevarse La chica A su casa Uy Ya encontró Su víctima Ya encontró Su víctima Se la va a llevar Arrestada Ya tiene la suya Esta le gusta a ella Que la amasate Ok Dice que Lo que no le importa Es el bando Ya sea quebradas O no quebradas Él Está dispuesto A salvar Hasta las que están De lado Malo El policía Más conocido Como El salvador De las mujeres Uy Mira que la abuelita La tiene caliente Y dice que Con esa macana Voy a hacer Muchas Pero muchas Travesuras El policía La policía Y veamos Que es lo que Uy El radio Policía El radio Ok Vamos a conocer Al siguiente Chico Que viene Dispuesto A llevarse A su Chica A casa Ahora Vamos a recibir Al Nada más Y nada menos Que Pero antes Les vamos a preguntar Chicas ¿Quién de ustedes Siente fuego En su cuerpo? ¿Quién de ustedes Está así como Ardiente Con un calor Enorme Bueno Pues déjenme Darles una buena Noticia Ahorita Ahora mismo Ahora mismo Ha llegado Quien la va a salvar Porque con su Manguera Viene dispuesto A apagar Ese fuego Ardiente Que lleva En su cuerpo Y en su corazón Recibimos Recibimos Al Bombero Ok Él viene dispuesto A pagar Todos los fuegos Que los demás Chicos Han dejado En esta mujer 25 años De carrera Más Viene de los rincones Más calientes Del Salvador Apagando Fuegos También apaga Calenturas Con su manguerita Tiene 38 años De edad Y a él Le dicen Bombero Me mordía La manguera Y Vamos a ver Cuando lo llaman Para un incendio Que es lo que hace Él Con el tubo Me mordía La manguera Ok Chicas ¿Logró apagarle El fuego? No Todavía no Ah Más Todavía Ay Ay Entonces Estamos mal Supuestamente Iba a ser El que le iba a pagar Esa Esa Que le arde Eso Que le arde Pero no Lo logró